¡Hey! ¿Qué rollo, papis? ¿Cómo andamos? En nuevo video con Palmer Euro, jugamos full ingleses para agarrar a Enzo, wey, de objetivos, pa. Estuvo muy bueno, eh, para el último partido, wey. Fue la mejor remontada de mi vida, wey. Fue hermoso, wey. Y ya te la sabes, wey, usa el código SAVIER, wey, para el descuento de monedas en You7buy, wey. Vete a la página You7buy, wey, pícale a monedas de IFC24, ponle a comprar y ponle mi código, wey. Y te digan, emberrizo, perro, ya te la sabes, wey, disfruto el video. Y besitos, perros. ¡Quítese, quítese! ¡Nah, no mames! ¡No me atajó, wey! ¿Qué es esa mamada, wey? ¡Eh, no mames! ¡Nah, wey! ¡No, no, no! ¡Está bien pendeja, wey! ¿Quién me dijo que estaba, pergas, esa espada, wey? ¡Esa mamada, wey! ¡Ese pinche control de esa... ¡Dale, dale! ¡Vamos, uno, uno! ¡No puede ser, wey, lo del pase! ¡No puede ser lo del... ¡No puede ser lo del p... ¡Topase, wey! ¡Ay, no, wey! Este juego, wey, voy a reventar todo, wey, voy a reventar todo, wey, voy a reventar... ¡Néptalo, wey, juego, pa! ¡Néptalo, wey! ¡Néptalo, wey! ¡Estas son mamadas, wey! ¡Vamos a banear a la que me dijo que esa feina era buena, wey! ¡No puede ser que me digan eso, pa! ¡No puede ser que me digan eso, wey! ¡No puede ser que me digan eso! ¡Nada, no puede ser que me digan eso, wey! ¿Cómo que se escuchó la mierda, mamón? ¡Ah, con Messi, wey, no mames! Bueno, pues ya no, no, es que no ataja nada, wey No ataja nada a estos pinches... Yo no entiendo por qué el juego se pasa de p... ¡Pendejo, wey! ¡Buena, cabrón! ¡Buena, Kain! ¡Vamos! ¡Ah, ok! ¡El de primera! ¡Buena, Palmer! ¡Ah, la festejación, puto! ¡Uf! Eh, wey, es que mi mamá me dijo de que... Mi hijo, no, pues te voy a... No sé qué mi mamá me dice, te voy a hacer el pan... O sea, mi mamá me dice, te voy a hacer el pan... O sea, me va a hacer un sándwich y no sé de qué, wey, creo que de atún, perro... Y... 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 Y mijo, te voy a hacer el pan... Y yo, perro... ¡Una madre, wey, seguro! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Ey, qué tragada, poppe! ¡Ahí te voy a hacer el pan... ¡Buenas! ¡Ahí te voy a hacer el pan... ¡A dónde voy a hacer el pan! Está chetado en primera, eh, güey ¡No! ¡No! ¡Ay! No puede ser que no agarren la pinche bola o estos n***as, güey No me puedo mover, güey No me puedo mover, no puedo ni llegar, no alcanzan mis jugadores No puedo cambiar de jugadores, güey Lo siento muy mal, güey Lo siento muy mal el pinche juego No me puedo mover, güey Yo no lo alcanzo para nada, güey No mames, estoy en toda la... No puede ser, güey ¡No puede ser! No sé qué chingados acaba de ver, güey ¡Vamos! ¡Van a cabrón! Ni lugar de John Jimmy, güey ¡Eh! ¡Me sacó roja, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Crees que vale la pena de tu rojo, güey? Sí, o es que es bien cagazón Si juegas y no eres mucho de skills Si eres de centro, si... ¡Qué rata! Te lo super recomiendo, pá ¡No lo muevas, cabrón! ¡Vamos! Muevelo ahí, sí, güey ¡Ay! ¡Ah, pa' qué... Algo así, güey No hay fuera, eh No hay fuera, no hay fuera ¡Buena, Palmer! ¡No mames! Solito, Palmer Buena, cabrón ¡Qué buena, Palmer! Al fine, güey Apareciendo, güey En el décimo pinche partido Pero está apareciendo ¡Ah, cabrón! Ahí te voy, su perro ¡Pinche enzo! Me mete gol, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh si me lo vas a regalar Salgo bien viejo Falta uno, falta uno Y ya salte pues Uno y tenemos a Enzo Bueno, bueno Vamos, vamos, vamos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está good? La mostaza es malo para ti Oye Con razón es bien Enfadoso, güey Ego, juega bien asqueroso, güey Bien enfadoso este rival, cabrón, le queda todo Güey Vamos, cabrón Vamos Quítese la chingada Quítese la chingada Penal, perra ¿A dónde vas, güey? Pinche loco, ¿a dónde vas? Vámonos, vámonos ¡Uy, no! ¡Balak! ¡Siempre regal, nunca sapo! ¿Fue adentro, no? Hasta se escuchan los peditos que te echas, Sengir Ah, te lo voy a tener que bajar Vamos, se escucha todo, perro ¡A huevo! ¡Ripo, humildo en quién, pa! Pero te amo Eh, güey, ¿cómo puse el c***? ¡Girude, güey! ¡Vamos, Junior! ¡Bendición al papi, estamos! ¡Bendición al papi, estamos! No mames, güey Pinche Vinicius, ¿dónde el c*** está, güey? ¡Quiero abrir para la banda, mamón! ¡Ahí, vamos! Neta, ¿no te sabes, me corta? ¿Te vas a hundear? Todo el mundo se sabe, me corta, güey ¡Vamos, cabrón! Ah, buen gol, güey Ah, qué buena de Enzo, güey Vamos, esa fue muy buena de Enzo, güey Con el taquito, güey Qué asco, güey Qué pinche asco, güey Qué pinche sin ángulo Ni iba a pinche gol, güey Qué pinche jugada Me mamo, güey ¡Me mamo, güey! Me pasó de f***, güey ¡Vamos! Qué pase más perfecto Qué definición más precisa Qué pase más preciso, güey Fue el lugar, fue el lugar Fue el lugar clarísimo, güey Yo vi un fuerte lugar, güey Estaba atrás, güey No mames Pero no es nada Hay dos más No es amarilla, no es roja Dios amarilla Ah, no Ah, lo que me acaban Lo que me acaban de pitar, güey Lo que me acaban Nada, GG, güey Si el juego quiere que pierda el partido Pues lo va a perder, perro Nah, nah No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no Ay, ay, ay Jueguito de mierda Impresión Güey, güey Están viendo esto, güey No mames, perro Chirro Mira este pinche igual de cagada todavía, güey Y me pone para vos otra vez el pinche ratón No, güey No, güey No, güey Ah, ya Ah, ya No, ya YO ESTOY AQUÍ, YO ESTOY AQUÍ, YO ESTOY AQUÍ CON ROJA Ponte la pinche Yeezy eh, quiero que te ponga la pinche Yeezy Vamos ratita, a donde me gusta, a donde me gusta, vete a donde me gusta Vete a donde me gusta, vete, 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 quema a tiempo YO ESTOY AQUÍ, YO ESTOY AQUÍ PUTO NO QUE, QUE ME PITA, NO, NO, NO QUE ME PITÓ QUE ME PITÓ PERO PORQUE FUERA DE JUEGO NO PUEDE SER WEY NO PUEDE SER WEY PERO PORQUE ME PITÓ FUERA DE JUEGO PERO PORQUE ME PITÓ FUERA DE JUEGO PERO SI SIEMPRE ME AGARÓ NI PEDO, NI PEDO, DALE, DALE, DALE DALE, LA YEEZY, LA YEEZY ESTA CAGADISIMO ESTA CAGADISIMO ESTA CAGADISIMO Te va a salir, te va a salir, te va a salir ESTA CAGADISIMO ESTA CAGADISIMO ESTA CAGADISIMO ESTA CAGADISIMO LOCO PERRO SOY MEJOR REMONTADOR NO PUEDE SER EH WEY PORQUE PARECE QUE NO TENGO AURA DE DEFENSAS MAMON PARECE QUE NO TENGO DEFENSAS VAMOS QUE PEDO WEY PINCHE COLO SE PONE EN PEDO WEY ME SALES R7 84-87 TE MERECES EMBAPE ROJO BIENVENIDO CRISTIANO RONALDO BIENVENIDO CRISTIANO RONALDO EMBAPE Osea A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Osea Acabo de ser la mejor remontada de la historia wey Osea Acabo de ser la mejor remontada de la historia para esto No, neta, neta, neta pa Neta pa Neta, wey Acabo de ser la mejor remontada de la historia Para esto Más vale que en tiktok agarre un millón de videos esta m****nada, wey, man 10 mil dólares, por favor, wey Porque si no, wey Neta Eh, wey Pura caga de los pics, wey Mbappé, de la euro Espérate, espérate Ah, no, ay, me cagué Sosita Se ve bien, wey Iy, era colo, wey, puede ser colo Totsmas 94 Ultimate Bienvenidos Bicho Cristiano Messi Ojo Chawanga La Chawanga La Chawanga Nah, ta bien, ta bien, ta bien, ta bien Y atrás el bicho, no Cabral comandante Eh, quien es esta m****nada, wey No mamela, esta un wey, wey La chawanga